Primero en el distrito escolar de Providence hay un nuevo acuerdo entre el sindicato de maestros y el departamento estatal de educación de Rhode Island y el distrito. Ese nuevo acuerdo de un año ahora extiende el día escolar por 30 minutos. Nos dicen que es parte de un esfuerzo para combatir esa pérdida de aprendizaje que ocurrió durante la pandemia del COVID-19. Ese acuerdo también incluye un aumento salarial para los maestros que empiezan en agosto, ese aumento es de 2.50%.